Hemos recibido dos llamadas de emergencia por inundación en domicilio, una por el distrito 8, que es el plan 3000, y otra en la zona sur, que es el distrito 9, en el cual estamos alistando los equipos y las brigadas para desplazar a los lugares, para que hagan la verificación y si amerita el trabajo con motobombas, se va a proceder a realizarlo. Y si necesitaríamos maquinaria, el Departamento de Emergencia Municipal coordina con las otras secretarías, como hacer obras públicas para mandar maquinaria al lugar. El personal de turno son 15 personas por el momento, pero si se necesitaría implementar más equipos, se implementa, ese no es problema, porque el personal que está ahorita, al momento, en servicio, está disponible para atender las emergencias que ya han sido llamadas. Si hay algún vecino que se sienta afectado, tenemos el número gratuito, que es el 812-5050, para que salgamos a verificar y demos atención a su solicitud. Gracias.